Este 2024 febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Le recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por las autoridades competentes. Y nuestro número ganadores. Dos. Tres. Ocho. Tres. De la serie. Cero ochenta y dos. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!